Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenides a este programa número 68 de Novedades Comiqueras, cada vez más cerca de los 70. Recuerdo cuando festejé los 50 como si hubiese sido un logro absoluto y ya estamos llegando a los 70. Hay que empezar a pensar qué vamos a hacer para el programa 100, porque siempre, siempre ansiedad, sin más dilaciones, vamos con las novedades en manga de esta semana. Arrancamos las novedades con Black Clover, el número 9, seguimos con T. Grey Man, el número 26, One Piece, el número 20, la saga de Alabasta de Promised Neverland, el número 18, seguimos con We Never Learn, el número 5, también gracias a Ibrea, Given, el número 2, directamente desde Panini Manga, también de ellos Dr. Stone, el número 3, Dinagaki, seguimos con Tenku Shin Pan, el número 4, de Takahiro, Net Suzu Trap, el número 3, de Kodama, Gran Blue Fantasy, el número 4, de Fugeetsu, Rosario Vampire, el número 4, de Ikeda, y The Omni Attack on Titan, el número 27, y La Espada del Inmortal, el número 2. Entre las novedades de cómic occidental, lo único que salió es el número 20 de la colección Batman 80, aniversario con Catwoman a través de las décadas, así que simplemente vamos a nombrar eso y nos vamos a meter de lleno en las dos recomendadas de esta semana. Otra vez Dragon Ball, pero por supuesto, papá, otra vez Dragon Ball, porque es la gallina de los huevos de oro, es imposible despegarse de la historia de Goku y compañía, si la semana pasada hablábamos de el nuevo número de Dragon Ball Super, en este caso vamos con Dragon Ball Color, saga de origen, número 8. ¿Y por qué no recomendé los anteriores y sí recomendé esto? Porque este es el fin de la historia origen, el primer enfrentamiento entre Goku y Ten Shin Han, y además de meternos en ese segundo torneo, en ese segundo Tenkaichi Budokai, también al final de este tomo vamos a ver uno de los momentos más tristes, que quienes vivimos de ver la serie de Dragon Ball en su momento nos rompió el corazón, en una época donde los personajes creíamos que morían y quedaban muertos, ahora sabemos que en Dragon Ball todo es como una gran puerta giratoria donde nadie muere, y las esferas del dragón hacen lo suyo. Aquí la Toriyama en esta versión que, como bien lo dice, Dragon Ball Color es a todo culo, es como estar viendo nuevamente el anime, tiene algunas cosas muy bellas, un gran, gran golpe de nostalgia, y que les decía, va a ir al recuerdo que nosotros tenemos en la cabeza de cuando nos sentábamos a mirar la tele a la tarde y deslumbrarnos con la gran historia de Son Goku, Dragon Ball Color, Saba Origen Número 8, que ya pueden encontrar en su comiquería Ami. El otro día estaba con un amigo hablando de cómics, y a veces me cuelgo y nos ponemos a discutir, y yo decía, qué locura absoluta estar viviendo este momento, en donde estamos por cumplir el rank completo de un escritor, de Flash, en su historia. A ver, sí, Editorial Perfil, acá editó Flushman, ya con que le pongan Flushman, es un dolor de gónadas tremendo, pero no llegó a completar el arco de este autor, quedaron algunas cositas afuera, uno después lo fue completando con el tiempo, pero acá estamos llegando al final de un rank de 100 números del señor Williamson, y en este caso, Flash Vol. 9, El Reino de los Renegados, esto va a tener los números 7588 y el anual 3 de Flash. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Si están al día con todo lo que les fui mostrando estas semanas del camino a Death Metal, es muy importante este tomo, primero vamos a ver las consecuencias de lo que fue la oferta que les hizo el depredador alfa Lex Luthor a los rogues, a los renegados, a los grandes villanos de Flash, y cuando todo parece ir en el lugar de, se resolvió un gran problema de la fuerza de velocidad, que como ustedes sabían estaba en guerra con las otras fuerzas que aparecieron nuevas, como consecuencia de lo que fue la saga anterior de Metal, acá lo que vamos a ver es que de repente aparece un signo en el cielo, todo se oscurece, sí, si leyeron el Batman Carrier, Hell Arisen, van a tener ahí la explicación, finalmente el mal ganó, y acá lo que vamos a ver es la lucha de Flash y su Flash Family, contra unos renegados que tienen un poder gigantesco y todas, todas las de ganar. Como les decía, este tomo que es muy, muy, muy grueso recopila dos grandes sagas, La Muerte y la Fuerza de la Velocidad y El Reino de los Renegados, y estamos a solo uno de poder disfrutar un poco de todo el run completo de Williamson, que después del desastre, desastre absoluto que hicieron, exijo que me devuelvan mis 5 años leyendo los New 52 de Flash, vuelven a poner a toda la Flash Family en la palestra, aquellos personajes que el mundo había olvidado finalmente volvieron, y yo como amante de Flash no puedo más que agradecerle a la gente de Omnipress que esté editando este tomo, Flash volumen 9, El Reino de los Renegados, que ya pueden encontrar en su comiquería amiga. Bueno, y así terminamos otro programa de novedades comiqueras, como les decía, el número 68, El Tiempo Vuela, y seguimos teniendo grandes, grandes programas, un montón de novedades en manga esta semana, como siempre, muchas, muchas gracias a la gente de Miriana, ahí enfrente del parque, arriba viene el bonito y coqueto barrio de caballitos, siempre me tienen al tanto de las novedades, y ahí también pueden conseguir a través de la preventa todas las novedades con un montón de regalos, un montón, un montón de regalos, y si no quieren esperar ahí fuera por el tema de los protocolos en la galería, pueden meterse en meridianocomics.com y encontrar todo el catálogo y hacer la compra totalmente digital, ir a buscarla, llevársela y disfrutar a full de todo lo que tiene que ver con el mundo de los cómics que tanto amamos. Otra de las cosas importantes, recuerden, recuerden que hay un villano que está acechando en las sombras, a la vista de todos, pero escondido, y se llama El Algoritmo. El algoritmo de YouTube no me ayuda, porque básicamente soy un muerto de hambre, pero yo creo que cualgenki damas y todos subimos los brazos al cielo, y no sé, se me suscriben un poquito, miran ahí un videíto, algo, ayúdenme suscribiéndose, mirando, comentando, compartiendo la semana pasada, prometí un video sobre Blade, e hice un videazo de 19 minutos sobre Blade, me llevó mucho tiempo editar los pedacitos, que no se pasen los 9 segundos para que no salte el copyright, y que aparte tenga que ver con lo que estaba contando, hice un gran laburo, así que si ustedes pueden, vayan al canal, suscríbanse, miren el video, van a seguir habiendo cosas, es muy posible que este viernes grabe uno sobre WandaVision, y como siempre les digo, todavía falta mucho para que todos se vacunen, así que se me cuidan, nos vemos la semana que viene, chau. Bueno, espero que les haya gustado el video, mi nombre como siempre les digo es Elena Aguilar, acá abajo encuentran mis redes, se pueden suscribir a mi canal acá mismo, y al costado van a ver los últimos videos, y algún video que elige YouTube, porque el algoritmo de Skynet lo puede todo. ¡Gracias!